Hasta el día de hoy el internet está tan saturado de inteligencias artificiales para la generación de videos, imágenes y todo tipo de aplicativos que parece que nada nos puede sorprender, pero déjame presentarte una de las mejores herramientas para generar imágenes mediante prom o texto simple al nivel de MeJourney, Leonardo.ai, Dalí y otras inteligencias artificiales famosas y que conocemos pero la diferencia de esto es que es totalmente gratis, sin crédito, sin periodos de prueba y también vamos a poder utilizar estas imágenes para fines comerciales, lo cual es una ventaja que supera las expectativas si no me crees, quédate hasta el final de este video y te lo muestro Biglumen es una plataforma en línea que ofrece una completa suite de herramientas para la edición y generación de imágenes impulsada por la inteligencia artificial entre sus funciones destaca la generación de imágenes a partir de texto, la eliminación de fondos y la creación de avatares una de sus principales ventajas es que el generador de imágenes AI es completamente irratuido permitiendo a los usuarios crear imágenes de alta calidad de manera sencilla y sin costo alguno y esta sería la interfaz de la página Biglumen.com la cual nos va a permitir a generar estas increíbles imágenes de las cuales ya les conté y las cuales vieron unos ejemplos en el inicio como podemos observar en primera plana esta imagen no nos dice por ningún lado probar ni periodo de prueba ni nada por el estilo esta página simplemente dice generar gratis y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy así que antes que te vayas de este video ya puedes confirmar que esto es totalmente gratis como ya te lo dije aquí podemos ver todas las opciones que tiene, genera múltiples tipos de imágenes, podemos eliminar fondos podemos mejorar las imágenes a HD, todos los estilos los tenemos acá y simplemente lo que vamos a hacer es darle en generar gratis vamos a entrar a esta página la cual simplemente le vamos a dar en iniciar sección con Google aquí selecciona su cuenta y listo una vez aquí nos muestra una gran variedad de imágenes generadas por los usuarios de esta página la cual vamos a poder ver los prompt y crear prompt iguales o parecidos cambiando las cosas que nosotros querramos para nuestras imágenes simplemente lo que podemos hacer es bajar este es el estilo line art que le estaba contando y bueno bastante bien el estilo anime por aquí lo podemos ver aquí lo vemos y bueno podemos elegir cualquier imagen vamos a poder darle clic a cualquier imagen como puede ser la de este gato que está un poco asombrado y vamos a ver los prompt, estos son los prompt y los negative prompt esto es para gente que sabe bastante pero nosotros podemos generar imágenes a partir del texto simple ahora la primera opción que les voy a mostrar es la de hacer remix cuando uno le da aquí en remix se nos va a poner este prompt en nuestra parte donde hay que escribir nuestro prompt se nos va a copiar este prompt negativo y el prompt original y nosotros vamos a poder variar las cosas de este diseño para que quede mejor de esta imagen aquí podemos ir cambiando, cambiando, cambiando como vemos todos los ejemplos que hay por aquí ahora no solamente podemos remixar obviamente también vamos a poder crear nuestras imágenes de cero yo a mí me encantó esta y yo voy a darle en remix cuando tenemos los prompt en inglés lo que hago yo sería copiarlo y ponerlo en traductor de google aquí lo volteamos y listo aquí podemos ya editar el prompt y luego copiarlo en inglés para ponerlo en la página también lo puedes poner en español, obviamente pero si tomas un prompt que ya está creado te aconsejo que lo tomes en inglés y lo vuelvas a poner en inglés lo modifiques y lo vuelvas a poner en inglés para que quede como la persona que lo hizo primordialmente lo diseñó muy bien, acabo de modificar mi prompt y le puse en vez de criaturas primitivas puse perros mítico aquí podemos ver que podemos generar entre 1, 2, 3 y 4 imágenes la calidad, ese es el tamaño que podría ser vertical, horizontal, semi vertical todas las medidas que conocemos para web están aquí podemos 19, 6, 9 que es más o menos tipo película cuadrado, 1, 1 y así aquí también podemos elegir el tipo de ilustración que va a hacer yo lo voy a dejar en realista este es anime y este es line art que le estaba mencionando vamos a generarlo en realista y como podemos ver ya nos ha generado nuestras imágenes a partir del prompt que tomamos de otra imagen pero le modificamos simplemente dos palabras y lo que a mí me parece increíble es la calidad con la cual esta guía genera estas imágenes porque tiene el nivel de mi journey y guías famosas que ya conocemos que tienen ya más de un año, dos años en el aire así que créeme que esto se va a poner muchísimo mejor cuando pongamos prompt más avanzado y con mejor contenido vamos a tratar de generar ahora otra imagen utilizando el tipo anime ¿qué voy a hacer? simplemente voy a poner en anime la opción de anime y voy a pegar el prompt que puse para esta imagen para ver cómo nos aparece también voy a generar dos imágenes y vamos a ver qué nos entrega mientras que esto se genera quiero aprovechar de pedirte que por favor te suscribas al canal me estarías apoyando muchísimo para más contenidos como este y también voy a subir más vídeos referentes a la IA y a cómo hacer vídeos continuos con IA recuerda que en el vídeo anterior hicimos un vídeo de cómo sustituir al relleno generativo de photoshop así que no te lo pierdas y aquí lo tenemos amigos estas son las dos imágenes que me han generado con el mismo prompt que tuvimos aquí abajo simplemente cambié la opción a anime ahora ustedes quiero que me digan si estoy mintiendo y si mentí en el título y en el intro y en la miniatura de este vídeo si crees que es así pues puedes irte del vídeo y si crees que esto de verdad es una grandísima herramienta de inteligencia artificial en potencia te pido que por favor te suscribas y des like a este vídeo y también si puedes comentar como no y amigos continuando con la herramienta podemos observar que esto es realmente mágico a mí me parece muy bien esta imagen estas imágenes porque tienen un nivel de profesionalismo increíble esto parece una página de paga no se la pierdan vamos a utilizarla recomiendo que la utilicen mientras esté gratis porque estas páginas entienden a volverse muy famosas y luego poner planes de pago que pueden ser costosos o muy baratos no sé decirles pero mientras puedan utilizarla yo les recomiendo que la utilicen ahora una de las herramientas más increíbles que tiene esta página vendría siendo la de Fix HD ¿qué quiere decir esto? que si queremos nuestra imagen en mejor calidad simplemente con un clic la vamos a poder mejorar aquí podemos ver la dimensión de esta imagen que es 1216 píxeles por 832 píxeles ahora yo le voy a dar en HD Fix y esto va a empezar a procesar la imagen en un formato más grande sin perder calidad esta herramienta es bastante buena para hacerlo luego de desnirar bastantes imágenes podemos darle en Fix a la que vayamos a utilizar para nuestro diseño y no sean grandes todas las imágenes que generamos muy bien ya me generó mi imagen de mayor resolución tengo que aceptar que modifico un poco la cara del perro pero nada significativo y como podemos ver ahora es de 2400 x 1600 píxeles lo cual es un aumento bastante grande y que nos va a funcionar para utilizarlas en la mayoría de los aplicativos para web o sea para digital ahora si quieres hacer una valla o algo así ya es otro asunto pero para lo que vamos a utilizar esta aplicación es bastante útil y además tomando en cuenta que es gratis que más se le puede pedir si te gustó este tipo de contenido no olvides suscribirte a mi canal ya que voy a estar haciendo muchísimo contenido parecido a este de inteligencias artificiales para generar videos e imágenes en alta resolución totalmente gratis así que suscríbete a mi canal y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima